A su salida del centro de votación electoral, el presidente Chávez denunció a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia por los recientes casos de personas infiltradas en el país en hechos de desestabilización. Es una batalla, además de todo, política. Estados Unidos, a través de Colombia, y todos los factores ilegales, paramilitares y violentos, bueno, infiltra a Venezuela para matar gente, secuestrar gente, y luego decir que es Chávez que no puede aquí. Gracias.